Nación a Coruña, tiene 41 años, está soltero, no tiene hijos, estudió hasta los 16 años y a las 18 compaginaba ya su trabajo como cristalero con sus entrenamientos de boxeo. Nunca compitió, pero a los 22 años empezó a impartir clases. La muerte de su padre le llevó a pisar en exceso, tal vez, el acelerador, tanto en trabajo como en entrenamientos. Posteriormente obtuvo el título gallego de entrenador de boxeo y luego el nacional. En febrero de 2010 abrió las puertas de su gimnasio en A Coruña, el Azteca Box. Don Luis Suárez, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Pablo, muchas gracias. En su gimnasio prepara usted fundamentalmente a niños y jóvenes inicialmente. ¿Hay muchos prejuicios de los padres por tratarse de un deporte de contacto o no? En un principio sigue habiendo los principios que había hace 10 o 15 años. Una vez que los padres ven cómo van mejorando incluso los niños en los estudios, o ven en el ámbito del gimnasio, ven cómo es el mundillo del boxeo por dentro, ya esos prejuicios desaparecen totalmente. Mucha gente me imagino que está completamente equivocada respecto a la actividad que desarrollan en unas instalaciones deportivas como las suyas. Por ejemplo, ¿a ustedes no les vale únicamente con que un chaval sea buen boxeador o entrene bien? No, para nada. Se les hace un seguimiento muy exhaustivo, tanto del comportamiento y la actitud a nivel escolar, y después también lo que es en el día a día en la calle. Se les hace un seguimiento, como bien digo, exhaustivo. Buscan ustedes una formación, por lo tanto, integral, deportiva, pero también académica, y me imagino que moral, es decir, formar no solo buenos deportistas, buenos boxeadores, sino formar personas, hombres. Sí, en ese sentido cabe destacar que lo que más buscamos es que los chavales salgan hombrecitos, que salgan personas. Después, a nivel deportivo, pues nunca se puede aventurar nada. De hecho, bueno, pues tenemos ahora, extrapolándolo al fútbol, pues tenemos el caso de la Masía en el Barcelona, ahora cambiaron de residencia, pero bueno... La filosofía es la misma. La filosofía es algo parecida. No podemos hacer lo mismo porque, bueno, estamos hablando de un club multimillonario y estamos hablando de una escuela de boseo de barrio, pequeñita. Entonces, pues bueno, en la medida de lo que podemos, lo hacemos lo mejor posible en ese sentido. Su gimnasio, el boxeo, en definitiva, es casi la única forma que tienen algunos niños y algunos jóvenes, muchos procedentes de familias incluso desestructuradas, o que están atravesando problemas sociales y económicos muy importantes para que se aparten del mal camino. Sí, en el aspecto económico está claro que no les vamos a arreglar nada, pero sin el aspecto social, pues sí que les podemos arreglar bastante. El boxeo conlleva implícito una serie de valores y de virtudes que, bueno, que en otros ámbitos de la vida no los podrían adquirir. En ese sentido, pues bueno, ahora que me parece que no sé si se oye o mañana, a los niños en general les dan las notas, me parece. Pues bueno, yo aprovecho la ocasión para decirle a los padres que, bueno, que si los niños llegan con sus pensos a casa, que bueno, que los castiguen con otras cosas, con que les quiten la play, que les quiten el 20, internet, o que no les dejen ver la televisión. Pero el deporte, que nunca los castiguen sin hacer deporte. Lo que aprenden con el deporte no lo van a aprender en el colegio, de ninguna manera. En el colegio y en el instituto pueden aprender matemáticas, sociales, conocimiento, lo que sea. Pero los otros valores no los van a aprender en el colegio, precisamente. Y otros jóvenes aprovechan, entre comillas, lo de aprovechan su gimnasio para reinsertarse después de haber llevado una mala vida. Sí, hombre, tampoco vamos a decir una mala mala vida, porque en el caso de chavalitos jovencitos que tampoco les dio tiempo a llevar una vida tan, 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 pero bueno. Bueno, que estaban iniciando un camino equivocado. Equivocado. Sí, sí, la verdad es que sí, porque además el boseo es un deporte que engancha muchísimo. Ya solamente la práctica, ya no hablamos a nivel competición, pero sí lo que es la práctica, el boseo sin contacto, el boseo de aprendizaje, es una actividad que engancha muchísimo. Luego, si a eso le sumamos que en el gimnasio se trata de que haya un buen ambiente, un ambiente sano, pues bueno, al final los chavales se van cogiendo otro camino que les gusta más y que es más limpio para ellos también, es mucho mejor. En ese sentido también veo muchas veces manifestaciones, pues contrapoblados que donde se vende droga, donde tal, con eso no hacemos nada, con esa ira, con ese odio no vamos a hacer nada hacia esos sitios o hacia esas sustancias. Entonces, se trata siempre de prevenir y para prevenir lo que hay que hacer es buscar alternativas. Una de las alternativas, bueno, yo de lo que sé es de boseo, otras no las conozco. Entonces, pues bueno, el boseo pues también es una alternativa, pienso yo, una alternativa buena para reinsertar a los chavales, y no tan chavales, a gente más mayor y que vayan por un camino más correcto. Y esa es sin duda una de ellas, una de las alternativas. ¿Usted ya había impartido clases con anterioridad en otros lugares? Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que, bueno, como boseador no era precisamente talentoso ni era todo lo contrario. Era más bien torpe, descoordinado, pero bueno, pero algún entrenador me debió de ver alguna cualidad como para impartir clases. Entonces, siempre hacía de segundo o de tercero de la clase para hacer sustituciones. Pero me acuerdo que en 1995, en el Colegio Público de Razo, tuviera una experiencia muy bonita, dando clases también de deportes de contacto, y a partir de ahí, pues bueno, pues me aficioné mucho a impartir clases. Y ha dado usted clase en uno de los barrios de Acoruña, que por cierto es mi ciudad, por supuesto, más complicados en el terreno social, económico, de problemática. ¿Cómo son esos jóvenes de esos barrios? Pues esos jóvenes, sinceramente, son de lo mejor y de lo más natural que hay. A mí me encanta trabajar con ellos. Es decir, uno se va a otros barrios y se encuentra con gente con mucha doble cara, doble moral. No, los chavales de este tipo de barrios, que bueno, a día de hoy, gracias a Dios, tampoco son tan conflictivos ni nada, porque tampoco hay esa necesidad que había hace 40 años, ni tampoco hay esa desinformación que había hace 30. Entonces, pues bueno, los jóvenes saben las cosas, cómo son las cosas. Pero bueno, es muy bonito trabajar con ellos. Son chavales muy naturales, muy sanos, muy agradecidos. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora. Me imagino que una de las primeras cosas que les enseñan ustedes es que el boxeo debe restringirse al cuadrilátero o al gimnasio de entrenamiento, pero no debe utilizarse nunca en la calle. Efectivamente, eso ya por descontado. A mayores les enseñamos lo que es el comportamiento de un boxeador fuera del gimnasio y fuera del ring, que tiene que ser siempre lo modélico. Porque ejemplos malos ha habido muchos, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. No, no es que hubiera muchos. Más que ejemplos malos, hubo ejemplos que vendían mucho. Algunos muy llamativos. Efectivamente. Eso es como la prensa, radio y televisión lo quiera vender. Si queremos vender que Maradona tenía problemas con la droga o que fue el mejor jugador de la historia para muchos. Que George Ives, que era la estrella del Manchester, o que murió alcoholizado. Que Paul Gascoigne, que era también un grandísimo futbolista o que era un adicto a ciertas cosas. No son, desde luego, la mayoría de los boxeadores, ni mucho menos. Ni mucho menos. Si tenemos en cuenta que a lo mejor puede haber 12 pesos en boxeo profesional, desde que instauró las normas del boxeo, el marqués de Winsberry, hasta la actualidad, pues hubo muchos campeones del mundo. Entonces, puede ser, no sé, pero menos de un 1% en los casos llamativos que hubo. ¿Les ilustran ustedes también a los chavales, a los niños, a los jóvenes, sobre eso, sobre la historia del boxeo? Su origen, por ejemplo, inglés, que condiciona bastante el comportamiento de un boxeador en el ring, ¿no? Sí, 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 claro que se les ilustra. Es decir, además, los chavales, cuanto más jovencitos, más curiosos son. Sienten curiosidad por el mundo del doble deporte y por la historia del deporte también. Porque, además, ahora con Internet se tiene un acceso muy fácil a todo tipo de información. Pero, claro, ellos muchas veces suenan campanas, pero no saben dónde. Entonces, pues, de alguna manera, pues sí, insisten mucho en la historia del boxeo. Y, bueno, a ellos les gusta porque, de alguna manera, es un deporte que está cargado de mucha... de esa magia mística, de ese sabor añejo también que tiene el boxeo antiguo, en blanco y negro. Siempre he pensado, don Luis, que en realidad el boxeo es todo lo contrario a lo que parece. Este es un deporte muy técnico y es un deporte de los más deportivos porque dos señores que se reparten guantazos durante un buen rato, después son los primeros en abrazarse, en felicitar al ganador, etcétera, etcétera, al terminar el combate. Sí, yo creo que por dentro del boxeo es todo lo contrario de lo que se quiere mostrar hacia afuera. Hay historias verdaderamente maravillosas dentro del mundo del boxeo. Hubo un combate mítico que fue el de Joe Luis, el bombardero de Detroit, contra Max Schmeling, y que representaba un poco, pues bueno, los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, la Alemania nazi y Estados Unidos. Y, bueno, lo pintan como algo encarnizado, como algo... Sin embargo, Max Schmeling después llegó a ser director de Coca-Cola, tanto en Alemania como a nivel mundial. Y Joe Luis, pues bueno, entró en una dinámica negativa que también le llevó a una situación económica precaria. Y muy poca gente lo sabe, pero Max Schmeling ayudó muchísimo a Joe Luis a nivel económico, incluso hasta el punto de pagar de su entierro. Creo que también en ese sentido hay una anécdota importante de Joe Frazer, al que acaba de perder el mundo del boxeo, hacia Mohamed Ali. Sí, efectivamente. En los momentos malos de Cassius Clay. Sí, 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 es cierto. Me decía usted antes de esta entrevista que lo malo, entre comillas, lo malo es que al llegar a cierta edad los chavales dejan el boxeo a día de hoy, por ejemplo, en su gimnasio y en muchos otros lugares, me imagino que en Galicia y en España también, porque ya se vuelcan en el trabajo y en los estudios y se olvidan un poco del entrenamiento y del gimnasio, ¿no? Sí, de alguna manera es ley de vida, es ley de vida y bueno, con la que está cayendo actualmente, ¿no? Entonces, pues tampoco les queda mucho más remedio que aceptar lo que les cae en la red. Y en ese sentido también cabe señalar que Galicia, pues bueno, en condiciones laborales, pues estamos muy por, siempre estuvimos muy por debajo del resto de España. Nos hace falta, creo yo, valorarnos un poquitín más. Es decir, si en el resto de España, pues algo lo hacen por 50, pues en Galicia lo vamos a hacer por 25. Parece que seguimos un poco en el siglo XII, con la revuelta de los Irmandiños y toda aquella situación laboral. Seguimos un poco igual, hay que cambiar un poco la manera de pensar y de actuar también, para que todo vaya a más. Si me lo permite, su gimnasio, bueno, no lo conozco físicamente, pero he visto fotos, varias fotos a través de internet. Me recuerda a aquellos gimnasios clásicos, o como decía usted, con sabor añejo de los Estados Unidos, con olor al alimento y en donde uno pensaba que en cualquier momento se podía encontrar en cualquier esquina a Rocky Balboa, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí, se trata de eso. Y es que ese sabor añejo es un sabor muy rico, es un sabor muy rico, la verdad. Y efectivamente, se trata de que es un gimnasio sin ningún tipo de lujo, pero con todo lo necesario para la práctica del boxeo. Es decir, las instalaciones dentro de los 120 metros cuadrados que tenemos, tenemos de todo. Hay nueve sacos, más ocho sacos de pared, hay un rim pequeñito, están los estuarios siempre bien limpito, así sí que no hay olor al alimento. Y bueno, es que el boxeo, al fin y al cabo, tampoco es un deporte que entienda mucho de lujos, sobre todo en lo que cabe al deportista. O sea, hubo grandes boxeadores que fueron grandes boxeadores hasta que empezaron a conocer lo que es la vida dulce, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa pequeña dosis de sufrimiento siempre hay que llevarla adentro, hay que mecanizarlo también como los golpes y como las combinaciones. Desde fuera de su mundo, desde donde estoy yo, por ejemplo, me llama poderosamente la atención que usted, que ha dedicado una gran parte de su vida a este noble deporte del boxeo, no haya competido. Explíquenos cómo es eso. Pues la verdad, bueno, ya lo decía antes, que yo era muy torte boxeando. Después, algún entrenador, pues bueno, porque me gustaba mucho, pues me empecé como ayudante. Pero vamos, que tampoco es algo tan raro en el mundillo del boxeo. Tenemos un caso mítico que era el de Angelo Dandy, entrenador de Muhammad Farid, después más tarde de Ray Sugar Leonard, que él era el que cogía las llamadas por teléfono o las llamadas de teléfono en el gimnasio Steelman de Nueva York. Después, en sus ratos libres, pues ayudaba a los entrenadores, estaba con ellos en la esquina, llevaba los cubos de agua a los goceadores. Y casos como ese hay cantidad. Sin salir de España, tenemos dos casos muy concretos y quizás sean de los mejores entrenadores del boxeo español. El caso de Ricardo Santiago de Atocha y de José Valenciano. En el caso de Ricardo Santiago de Atocha, tuvo una carrera amateur muy cortita, muy cortita, muy cortita, y hoy en día es el entrenador más laureado de la historia del boxeo español. En el caso de José Valenciano, pues bueno, son los dos más grandes. Y José Valenciano nunca llegó a ser competidor tampoco. O sea que es una cosa que se da con frecuencia en el boxeo. Pero todos boxearon. No. Algo. No compitieron, pero todos se pusieron los guantes. Sí, sí. En ese sentido como yo. ¿No le apetecería a usted llevar algún peso pesado, y no me refiero al peso de la báscula, sino algún peso pesado de nuestro boxeo, del boxeo español, ojalá que sea del boxeo gallego, como entrenador y viajar por el mundo, etcétera? Sí, eso me gustaría. Eso sí me gustaría. Pero no a cualquier precio. Quiero decir con eso que, bueno, a mí por ejemplo los caprichos de los campeones y tal, pues no es algo que yo aguante fácilmente, que tolere fácilmente. Y después, por otra parte, hay una cosa, que yo mis alumnos no los cambio por ningún campeón del mundo, por mucho dinero que me pueda proporcionar. Es decir, yo entre las cuatro paredes del gimnasio, y con los chavales y no tan chavales, allí tengo gente desde 10 años hasta 60. Me lo paso muy bien con ellos. ¿Hasta 60? Hasta 60 años. ¿Y los de 60 qué pueden hacer en el boxeo? Pues sobre todo divertirse. Ir al gimnasio, hacer la clase que se hace habitualmente, y divertirse mucho. En cualquier caso, el entrenamiento de un boxeador profesional, lo hemos visto en las películas, luego hablamos del cine, si le parece, es algo muy duro. Un régimen físico... Espartano, totalmente espartano, vida monacal. Hay que cuidarse muchísimo. Muchísimo, sí. En ese sentido, yo creo que es el deporte más duro que existe. Podríamos hablar del ciclismo, del triatlón, pero es que a mayores al boxeo hay que sumarle la resistencia al golpe. Con lo cual, yo, para mí, es el deporte más duro que existe. Usted vive de entrenar a boxeadores desde el año 2005, me decía. ¿Se puede vivir bien entrenando a chavales como hace usted? Yo me considero un obrero del deporte. Es decir, de la misma manera que hay obreros, que hay albañiles, que trabajan en la construcción, pues yo soy exactamente igual, pero solo que en vez de estar en la construcción, en una obra, pues estoy en un gimnasio. Es exactamente igual. Se puede vivir, pues, dignamente, digamos. Vamos a la parte fea. Siempre se ha hablado de las conexiones del boxeo con la mafia, con amaño de peleas, de combates. ¿Ocurre eso hoy en día en España o usted cree que está erradicado? En España totalmente erradicado. Es decir, el tema de la mafia es algo que, bueno, eso corresponde a una época muy concreta de Estados Unidos, cuando la mafia lo controlaba todo, no solamente el boxeo, sino el béisbol, otros deportes y la vida en general lo controlaba la mafia. Pero usted diría que no hay amaño de combates en España bajo ningún concepto. Aquí en España bajo ningún concepto. En ningún rincón del país. En ningún rincón de España. Siempre he dicho, en algunos casos, ha habido pruebas de ello, de que en Galicia estamos un paso atrás, como usted decía. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para ver a un gran boxeador de nuestra comunidad autónoma? Hombre, hubo y hay grandes boxeadores en nuestra comunidad autónoma. Como no, en la zona del sur de Galicia tuvimos a Carlos Miguel, que disputó tres veces el campeonato de Europa, aunque lo perdiera, pero bueno, disputó tres veces el campeonato de Europa. Iván Pozo, también varias veces campeón de Europa y una vez subcampeón del mundo. Ahora a nivel nacional, pues bueno, tenemos en la colonia Iván Sánchez, Zinqui, también campeón de España del peso Superwelters, ya cinco veces me parece que fueron. O sea que tampoco nos podemos quejar de todo y es que, bueno, en Galicia ya la situación geográfica tampoco es la mejor para el desarrollo de veladas, aunque sí se hacen, porque es fácil hacerlas. Y hay cantidad de boxeadores, sobre todo en el campo amateur. Y sí se hacen, pero ¿cuál sería el paso siguiente? Pues una unificación de criterios, una mayor comunicación. De la misma manera que, por ejemplo, en Madrid, pues en los 60, 70, tuvieron allí la figura de un gran entrenador argentino, que era Pampito Rodríguez. Y a su vez, él hizo muchos, muchos entrenadores. En Galicia quizá nos hubiera faltado esa figura, esa figura de un entrenador. Aglutinador. Eso es. Pues bueno, en Galicia hasta el momento, pues bueno, así, pues... El más veterano, el decano es don Francisco Amuedo, que es un grandísimo entrenador también. Pero bueno, que al fin y al cabo está en la zona sur de Galicia. Y muchas veladas se organizan en vivo, además. Sí. La verdad es que en cuanto a número de veladas estamos muy bien. Cada tres semanas, todos los meses hay veladas en Galicia. Y atractivas para el público. La verdad es que sí. La verdad es que sí. A ver, después las veladas hay que vestirlas un poquitín, un poquitín en el sentido de darles algo de ambiente, porque deportivamente nunca hay nada asegurado. Es igual que un partido de fútbol. Podemos ver un Madrid-Barça, o aplicado aquí a nuestra comunidad autónoma, un Depor Celta. Y puede ser un partido feísimo. Feísimo. Entonces, una velada, pues también. Igual si son ocho combates, y los ocho, pues, los chavales o los goceadores se despertaron de la siesta así, así, pues bueno. Al final, pues no queda tan bonito. Pero sí que se pueden hacer buenas cosas. Dos preguntas en una. ¿Qué opciones cree que tenemos en las Olimpiadas, que son el año que viene en Londres, en boxeo? Los españoles, por supuesto. ¿Y qué le parece el boxeo olímpico? ¿Con el casco, con otras protecciones? ¿Son chicos más jóvenes en general? Posibilidades yo creo que tenemos. Tenemos posibilidades. Es difícil, es complicado. Hay que tener en cuenta que son muchos países. Hay muchos países que antes no estaban ahí en el top ten del boxeo olímpico, pero que, bueno, que llevaron entrenadores europeos para allí. En el caso de Filipinas, de Tailandia, es gente muy disciplinada y que ahora también cuenta para el boxeo. En Europa, por ejemplo, Francia está trabajando muy bien. Alemania lo mismo. Y, bueno, lo que es en la zona del este, la antigua Unión Soviética, pues ya no es solamente Rusia. Es decir, ahora ya es Rusia, Kazakistán, Uzbekistán, Armenia, donde es deporte nacional el boxeo. Entonces, bueno, aunque lo veo complicado, pues bueno, ya tenemos dos olímpicos clasificados. Uno, Calvin de la Nieve, que es de Huelva, y un chico asturiano, Jonathan Alonso. Entonces, bueno, ojalá que tengan suerte. Jonathan Alonso, además, ha sonado mucho en los medios de comunicación también. Sí, sí que sonó, sí. Hablemos de sus preferencias rápidamente. No nos queda mucho tiempo en Mohamed Ali o Josh Foreman. Mohamed Ali, el más grande. ¿Es el boxeador más grande para usted? Para mí, sí. Y para muchos otros. Y en España, ¿Javier Castillejo, el más laureado, o Poli Díaz? Son pesos distintos, pero... Cada uno lo suyo. El más laureado, sin lugar a duda, el mejor de toda la historia, Javier Castillejo. Quizá no fuera tan carismático como Poli Díaz, pero Poli Díaz, si no se hubiera ido por otros sitios, podría haber llegado a mucho más dentro del mundo del boxeo. Y también con la misma rapidez, por favor, ¿cuál es su combate favorito? De la historia, me refiero. Yo el combate que más veces vi en mi vida, yo creo que, bueno, fueron miles de veces, el Rai Sugar Leonard contra Marvin Handler. ¿Y ganó? El Rai Sugar Leonard. Para mí, yo creo que es de estos combates que... que no merecen perder ninguno de los dos. Pero bueno, tenía que haber... uno de los dos tenía que ganar, y le dieron el combate al Rai Sugar Leonard. A los puntos. Sí, yo hubiera dado un nulo y quedaban los dos estupendamente. Ninguno de los dos merecieron perder. Le decía antes, está claro que el boxeo tiene una conexión con el cine íntima, está ligado de una forma directa a Rocky, Potro Salvaje, Million Dollar Baby, la película que cuenta la vida de la hija de Mohamed Ali, y de su profesionalismo, además, en el boxeo femenino. ¿Qué hay de real y qué hay de ficción en esas películas para usted? Hay muy poco de real. Para mí, las películas de boxeo son entretenidas, pero son muy amarillistas. Sacan mucho el lado negativo del boxeo. A mí no me gustan demasiado. Son entretenidas, pero no me gustan demasiado. A mí si hubo una que me gustó, es más bien reciente, dentro de lo que es la historia del boxeo en el cine. Pero fue Cinderella Man, por el afán de superación de James J. Abrado, que además está basado en una historia real. Boxeador, además, antiguo. Con los medios que había en aquella época, la he visto la película. Sí, la vi, la vi. Con esas botas que llevaban altas, casi que parecían de jugar al rugby. Efectivamente. Pues don Luis Suárez, gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísima suerte con su tarea de formación, de boxeadores y de hombres, de personas, en su gimnasio Azteca Box de Acoruña. Y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer estar con vosotros. Gracias. Un saludo. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí, en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, 9 Acción, a eso de las 9 y media. Que pasen una buena noche. Gracias.